Como conocer mi dirección IP local y los equipos de mi red en GNU Linux con ZenMac. Lo primero que debemos hacer es hacer la instalación de la aplicación, vamos a mostrar la instalación desde la terminal que es el primer paso y lo podemos hacer desde cualquier versión de GNU Linux que estemos utilizando, fíjense que allí lo primero que hacemos es colocar los comandos para la instalación, el programa se llama ZENMAP o ZENMAP, es la aplicación gráfica del comando NMAP, bueno allí vemos los procesos de instalación, colocamos el comando, el nos pide una contraseña, verifica si está en el repositorio y comienza la instalación. Eso es si lo realizamos desde la terminal, pero podemos hacerlo gráficamente accediendo al menú principal de nuestra aplicación, en el menú administración y allí vamos a buscar nuestro gestor de paquetes que se llama ZINACTIV, desde el gestor de paquetes, bueno lo primero que nos pide es la contraseña, colocamos nuestro contraseña de administrador o de root, nos autenticamos y vamos a acceder a la aplicación, vemos allí que nos indica que la aplicación se llama gestor de paquetes ZINACTIV y estamos como súper usuarios, es la única forma de hacer instalaciones en GENIUM LINK, recuerda, nos ubicamos en la opción de las aplicaciones y empezamos a escribir el nombre de la aplicación ZENMAP, allí como ven la podemos observar, lo único que debemos es tildarla, darle botón derecho, nos va a aparecer un menú, en este caso no nos aparece la opción de instalar porque ya la hemos instalado previamente, fíjense que puedo reinstalar y desinstalar, ustedes van a seleccionar el botón instalar y luego van a darle en el botón aplicar, va a comenzar el proceso de descarga y se instala la aplicación, ahora vamos a conocer como ubicar o como conocer nuestra dirección IP en la parte de abajo, en el menú principal, vamos a ubicar la conexión de red y le vamos a dar clic derecho, nos va abrir un menú donde vamos a poder seleccionar la opción de verificar informaciones, allí se nos va a suministrar la información, la dirección IP, fíjense en este caso el rango es 191181 y la dirección IP del equipo es 109, nos muestra la dirección de difusión, este dato es importante, nos dice que la dirección va a estar hasta la 255, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada que va a ser nuestro puerto, hay una información allí de DNS que en este caso no vamos a mencionar, cerramos, ya determinamos cuál es nuestra dirección IP y cuál es la difusión de nuestra dirección IP, cuál es el rango de difusión, abrimos en el menú, vamos a buscar la aplicación SMAP y la tenemos allí desde el SMAP sin ROOP y con ROOP en este caso vamos a utilizarla como ROOP para poder hacer las verificaciones de la red, nos pide la contraseña de password, introducimos nuestro password, nuestra contraseña y bueno aquí nos abre ya la aplicación, nos pide un objetivo, aquí el objetivo está indicado por la difusión de la red, qué red queremos nosotros, cuál va a ser nuestro objetivo en la red, qué rango vuelve a ser el rango, en este caso vamos a colocar desde la dirección IP 1 que es nuestra puerta de enlace hasta la última dirección IP que se signe que es la 254, recordemos que esto lo vimos en la información de la conexión donde vemos nuestra dirección IP y la puerta de enlace predeterminada y nuestra máscara de difusión o nuestra dirección de difusión que es el límite de nuestra dirección, luego que tengamos allí vamos a seleccionar el perfil, aquí podemos seleccionar una serie de perfiles, en este caso vamos al perfil de QuickScan, vamos a escanear nuestra red y vamos a darle clic en escaneo, de manera automática lanza un comando, este es el comando que lanza hacia nuestra red y bueno empiezas a realizar todo el escaneo de todos los puertos y las direcciones IP de nuestro equipo, fíjense que la primera dirección IP que nos arroja nos dice que se ha escaneado en el map, ha escaneado y está reportando un datewild en la dirección IP 1, la 191 181 1, este es nuestro router, nos dice inclusive que puertos tenemos abiertos y nuestra dirección, fíjense que el nombre de nuestro router es un Cisco Link, allí nos muestra el primer equipo que se encuentra en la dirección 101, 192 168 101, nos da esta dirección en map y nos dice que es un Elite Group Computer, o sea nos esta indicando que es un LG, un equipo, sistema de computación LG, es un teléfono que tenemos conectado a la red, sigue el escaneo y detecta otro equipo, en este caso nos indica el nombre, nos dice que es la birra de Arkanaimer, una portátil con dirección IP 1 que termina en 192, nos dice que hay unos puertos abiertos, que este equipo tiene unos puertos abiertos, ahora vamos a la topología, esta aplicación nos permite ver y conocer la topología de nuestra red, es súper útil para entenderlo de manera mucho más gráfica, mucho más gráfica, vamos a cerrar aquí que se nos abrió eso, nos regresamos a topología y aquí podemos seleccionar cada uno de los equipos que están conectados a la red, nos muestra el equipo de David, nos muestra el teléfono que está conectado, todos y nos muestra el equipo el nuevo switch o en este caso el router que tenemos aquí, fíjense que es súper sencillo, no necesitamos tener conocimientos avanzados para realizar la actividad y podemos conocer que equipos están conectados a nuestra red, conociendo el tipo, el nombre, las características y su dirección. Espero que les haya sido de utilidad para conocer la información.